Buenos días y bendiciones para todos, que gozo es estar de regreso con ustedes en este momento de adoración, este gran y hermoso tiempo que vamos a estar pasando en adoración. Que la invitación del Señor sea para todos ustedes y que Él bendiga ya desde este momento cada cosa que vamos a estar compartiendo, cada palabra que estará saliendo de nuestros labios. Sabemos que el Señor tiene todo preparado, que Él nos ha traído a este lugar no por coincidencia, sino ya planificado con el pensamiento de bendecirnos y de darnos todo lo que nosotros necesitamos para vivir vidas que honren y glorifiquen su nombre. Hoy estamos iniciando el nuevo mes de mayo, este es el primer domingo de mayo y le agradecemos al Señor porque Él nos ha llevado a través de estos meses con su bendición, con su poder, con la gracia que Él tiene para con nosotros. Estamos ya esperando, anticipando cada uno, cada una de las experiencias que Él nos ayudará a tener y que nos dará para que de esa manera nosotros crezcamos y desarrollemos y desarrollemos en la vida espiritual que hemos comenzado. Acompáñenme, vamos a ir al Señor en oración, vamos a pedir la guía de su Espíritu Santo y sabemos que con Él llegaremos hasta el trono de la gracia para poder recibir todas las bendiciones que Él tiene preparadas para nosotros. Amantísimo Padre Celestial, gracias te damos mi Dios por este hermoso tiempo que tú nos darás en esta ocasión. Sabemos que todo lo que has preparado Señor para nosotros es con el fin de bendecir completamente cada área de nuestra vida. Sabemos que hasta este momento Señor, tu mano nos ha sostenido y que tú has cuidado de nosotros en cada momento. Queremos seguir, Señor, suplicando que estemos así, de esa manera, tomados de tu mano, siguiendo la guía de tu Espíritu Santo para que podamos llegar así, aparecernos Señor, llegar a la estatura de tu Hijo Jesucristo, sabiendo que Él te glorificó y te honró con todo lo que hizo mientras estuvo acá en esta tierra Señor. Señor ayudándonos, ayudándonos, guiándonos y demostrando Señor ese inmenso amor que tú tienes para nosotros. Guía pues cada cosa que estaremos compartiendo. Queremos que tu Espíritu Santo sea el que nos dirija Señor para que de esa manera podamos llegar hasta tu presencia y de esa manera también que tú te deleites con todo lo que vamos a hacer. Te agradecemos pues de antemano y suplicamos que tú Señor seas nuestro guía, nuestro sostén, nuestro ser completo. Pues venimos a ti Padre en los méritos de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén. Bueno, este día iniciamos adorando al Señor con este canto hermoso que se titula La Casa de Dios. Este lugar es un lugar en donde hemos venido a adorar, a tener una comunicación, un compañerismo con nosotros y con el Señor. Así que gozémonos cantando al Señor, La Casa de Dios. ¿Quiénes quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar en su presencia que en ningún otro lugar sobre la tierra. Mejor es un día en la casa de Dios, que mil años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios, que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiestas en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos sorprendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios. Arde mi alma, arde de amor, por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiestas en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos sorprendas de obediencia y amor. Ven conmigo a la casa de Dios, ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiestas en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos sorprendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiestas en honor de aquel que nos amó. En la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios. En la casa de Dios, en la casa de Dios, sí señor, sí señor, sí señor, celebraremos en tu casa. El próximo canto que estaremos entonando lleva como título somos pueblo, somos ese pueblo que ha venido a glorificar a su señor, a su Dios. Así que de esa manera, como nos dice la palabra que debemos de estar como un pueblo que exalta y glorifica el nombre de Dios. Hagámoslo pues, adorándole con nuestras voces a nuestro Dios. Todos somos pueblo, somos ese pueblo que ha venido a glorificar a su señor, 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 a su señor. Amén. Amén. hijos de luz, ¿cuántos hijos de luz hay aquí?, cántalo entonces, somos pueblo, pueblo adquirido por Dios, nací santo, el sacerdocio linaje escogido por Dios, somos pueblo, pueblo adquirido por Dios, nací santo, el sacerdocio linaje escogido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel, que nos llamó de tinieblas a luz, para anunciar las virtudes de aquel, que nos llamó de tinieblas a luz, admirable, somos los hijos de luz, para anunciar las virtudes de aquel, que nos llamó de tinieblas a luz, admirable, somos los hijos de luz, poder vivir, poder morir, poder llorar, poder reír, poder animar, poder adquirir, hoy es tiempo, poder aprender, poder enseñar, poder hablar, poder callar, poder sembrar, en cosechar hoy es tiempo, Hoy es tiempo que seramos De ese pueblo glorioso, fiel y victorazo de Dios Hoy es tiempo que seramos De ese pueblo glorioso, fiel y victorazo de Dios Poder vivir, poder morir, poder llorar, poder reír Poder animar, poder adquirir, hoy es tiempo Poder aprender, poder soñar, poder hablar, poder callar Poder sentar, poder cosechar, hoy es tiempo Hoy es tiempo que seramos De ese pueblo glorioso, fiel y victorazo de Dios Hoy es tiempo que seramos De ese pueblo glorioso, fiel y victorazo de Dios Hoy es tiempo que seramos De ese pueblo glorioso, fiel y victorazo de Dios Hoy es tiempo que seramos De ese pueblo glorioso, fiel y victorazo de Dios Hoy es tiempo Y este hermoso canto se titula temprano yo te buscaré Temprano no solamente es en esa mañana En esa, en ese tiempo de estar gozándonos por el nuevo día Que nos ha dado, nos ha dado el Señor Yo espero que también usted a una edad temprana Haya conocido a Cristo Haya comenzado a caminar con el Señor Pero si usted ahora apenas tiene esta experiencia Y esta oportunidad El momento en que usted llegue a conocer al Señor Este momento es el indicado Cantemos y gozémonos Cantando temprano yo te buscaré Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro ha sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Me ha sostenido Oh tu diestra Me ha sostenido Temprano 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 yo te buscaré De madrugada yo me acercaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro ha sido tú Y en la sombra de tus alas Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh tu diestra Me ha sostenido Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré De madrugada yo me acercaré Y en la sombra de tu gloria y tu poder Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Me ha sostenido Oh tu diestra Me ha sostenido Mi socorro ha sido tú En la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh tu diestra Me ha sostenido Levanta tus manos Levanta tu voz Dale gracias a Dios Porque tu diestra Siempre ha sostenido Tu diestra Y en la sombra de tu gloria y tu poder Siempre nos ha sostenido Siempre nos ha sostenido Digo mío Mi socorro Mi socorro ha sido tú En la sombra En la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Me ha sostenido Dice una vez más Dice una vez más Oh tu diestra Oh tu diestra Me ha sostenido Dice una una y otra vez Dice una vez más Dice una vez más Me ha sostenido Dice una vez más Dice una vez más Dice una vez más Mi socorro Mi socorro Mi socorro ha sido tú En la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Me ha sostenido Oh tu diestra Me ha sostenido Entonces la gracias a Dios Porque su diestra Te ha sostenido El deseo es Que nuestros pensamientos Todos nuestros pensamientos Se enfoquen en vivir Y adorar para el Señor Este canto nos dice Mi pensamiento eres tú Cuán agradable Y cuánto gozo es En la vida de aquellos Que tienen a Cristo Como su pensamiento principal Así que preparemos Nuestros corazones Porque pronto vendrá El tiempo De dirigirnos al Señor Cantémosle Mi pensamiento eres tú Y cuántos De sweets No No Pueda De 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 Gracias por ver el video. 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 Leeremos los versículos. Me he hecho esclavo. Y yo, Yo también vivo, yo también vivo, yo también vivo independientemente de esa ley. Hago lo que sea para ver el video. Por eso yo corro cada paso con propósito, no solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe de hacer, de lo contrario temo que después de predicarles a otros yo mismo quede descalificado. Que el Señor bendiga su palabra en esta ocasión. Hoy vamos a tocar el tema de cómo nosotros podemos ejercitar la fe corriendo el maratón de 100 metros. Cuando el Señor nos anima a velar los unos por los otros, Pablo quiere que nosotros comprendamos este concepto poniéndolo desde el punto de vista de un atleta. La vida cristiana, la fe cristiana se debe de correr, se debe de entrenar, se debe de ponerse activa, pero la manera como podemos hacerlo o como debemos de hacerlo es corriendo el maratón juntos. Eclesiastes en el Antiguo Testamento tiene un pasaje bíblico en el capítulo 4 versículo 9 al 12 que dice de esta manera Más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Hay del que cae y no tiene quien lo levante. Si dos se acuestan juntos, entrarán en calor. Uno solo, ¿cómo va a calentarse? Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente. Lo ven, la vida cristiana es una vida que debe de activarse y la mejor manera de hacerlo es corriendo, compitiendo juntos. Hay un dicho muy conocido que dice, la unidad hace la fuerza. Para correr el maratón de los 100 metros es necesario implementar esta verdad, la cual está explicada de mejor forma en este pasaje que leíamos de Eclesiastes 4 y de la manera como Pablo trata de explicarnos acerca de vivir la vida como un atleta. Un evento nos puede ilustrar la introducción de este tema. En una ocasión, un hijo le preguntaba a su padre, papá, ¿podrías tomar parte en un maratón conmigo? El papá, quien a pesar de una condición previa de problemas de corazón, le contestó sí. Ambos compitieron y completaron la carrera, lo que les animó a participar en otras competencias. El padre, quien siempre apoyaba a su hijo en diferentes competencias, un día es desafiado a participar en una competencia llamada triatlón, el maratón más difícil que puede existir. Para aquellos que no saben lo que es un triatlón, está compuesto de tres carreras, una de 2.4 millas de natación, otra de 112 millas de ciclismo y la última de 26.2 millas de maratón a la costa en la isla de Hawái. Padre e hijo completaron la carrera juntos, pero lo importante, lo más maravilloso de estos dos personajes, si usted tiene en alguna ocasión la oportunidad de ver el video de este papá con su hijo, búsquelo en YouTube como padre e hijo que participan en un triatlón y usted se va a dar cuenta lo maravilloso que es. El hijo no era un hijo normal como un niño o un jovencito normal. No, este jovencito estaba en una condición física bien difícil, pero su padre optó por apoyarlo y correr la carrera junto con su hijo. Pablo menciona la palabra en la Biblia, me volví. El pasaje que acabábamos de leer de Pablo dice que él se hizo, que él se volvió como otros para poder ganar a otros para Cristo. Algunos han entendido mal esta palabra y creen que cada cristiano debe de parecerse a aquellas personas de cualquier manera que ellos sean, ser como alguien más, pero eso no es lo que Pablo está tratando de enseñarnos, de motivarnos a ser. El apóstol Pablo quiso enseñarnos que la vida espiritual no se vive en solitud, no es una vida solitaria, no es el tipo de vida que debe de aislarse. Es una que debe de vivirse en compañerismo y en unidad. Corriendo el maratón para poder llegar a la meta requiere lo siguiente. Dice el Salmo 142, 3 y 4. Cuando me siento agobiado, solo tú sabes qué camino debo tomar. Vaya donde vaya, mis enemigos me han tendido trampas. Busco a alguien que venga a ayudarme, pero nadie se le ocurre hacerlo. Nadie me ayudará. A nadie le importa un bledo lo que me pasa. Qué triste es que una persona se sienta en esa condición. Qué triste es para alguien vivir de esa manera, solitario. La palabra de Dios nos enseña que el corredor solitario no va a ganar la carrera. En un escrito muy antiguo llamado Talmud, se dice que el hombre sin un compañero es como una mano izquierda sin la mano derecha. No podemos vivir de una manera solitaria, necesitamos a alguien a nuestro lado. La presa más fácil para el enemigo, para Satanás, es aquella que está sola en la jungla, en el vivir diario. Es como esos animalitos que huyen de sus depredadores en la selva. Los depredadores saben que la manera más efectiva para cazar es aislando a la presa. Y el enemigo número uno que los cristianos tienen, Satanás, sabe bien que esa es la táctica más, que da más resultado para que un cristiano caiga y sea derrotado. Los animales nos dan un gran ejemplo de esto. El querer pretender que somos aptos para desempeñarnos en la carrera, entonces definitivamente nos hace a nosotros como esas presas que son cazadas más fácilmente. Que llegan a ceder porque llegan a aislarse de la manada. Cuando tú te sientas que no puedes más, busca a tu hermano o a tu hermana en Cristo. Para eso nos ha dejado Dios. Para eso Jesucristo creó la comunidad del pueblo de Dios. Jamás pienses que estando solo lograrás llegar hasta un final. Más de alguna persona te puede entender. Pídele al Señor que ponga a alguien en tu camino. Recuerda, el corredor solitario no llegará jamás a terminar la carrera. Hay otro tipo de corredor que también no va a triunfar. Y es el corredor que tiene la mentalidad de te apartas o te aparto. En Eclesiastes capítulo 9, versículo 11, nos dice la Biblia que el escritor se fijó en esta vida, la carrera y no la ganan los más veloces, ni ganan la batalla los más valientes. La ganan aquellos que tienen a un compañero, a una compañera. Si tú entonces has tenido la bendición de tener a tu lado a un amigo, a una amiga, a un hermano en Cristo que te ayuda y te apoya, eres bien bendecido. Sabe, ni nuestro Señor Jesús se sintió autosuficiente para terminar la carrera. Recuerdan cuando Jesús estuvo en el Getsemaní y le hizo al Señor, a su padre, esta, esta afirmación, haz tu voluntad. Jesucristo dependió mucho de su padre. Él era su apoyo principal. Pero también Jesucristo buscó apoyo en los otros apóstoles que al final de cuentas lo abandonaron. Pero el Señor Jesucristo les dio a ellos esa oportunidad, esa experiencia de saber que cuando ellos se encontraran en una situación como la que él se encontró, tenía que haber alguien que usara esa táctica de acercarse a su hermano o a su hermana que está caída. Él buscó la compañía de sus seguidores. Él quiso hacerlos parte de ese momento cuando él necesitó al Señor, a su padre y a sus amigos. Un tercer competidor, alguien que no logrará ganar, es el corredor competitivo. Dice Génesis 25, 22 y 23. Pero como los niños luchaban dentro de su seno, ella se preguntó, si esto va a seguir así, ¿para qué sigo viviendo? Entonces fue a consultar al Señor y le contestó, dos naciones hay en tu seno, dos pueblos se dividen desde tus entrañas, uno será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. En la vida siempre vas a tener una competencia y muchas personas por eso tienen la actitud de competir contra otros. Increíble, la Biblia se interpreta y nos habla acerca de esa manera en que el ser humano vive compitiendo el uno con el otro. Eso no es bueno, porque lo que hace es que destruye la unidad. Destruye como la lengua usa discordias para destruir amistades. En este pasaje de Génesis, la Biblia nos habla acerca de esos dos hermanos que un día terminaron odiándose a causa de la manera en cómo ellos compitieron el uno contra el otro. Tomemos ejemplo de eso y veamos que en la carrera cristiana, en la carrera espiritual, la única manera de poder llegar hasta el final es teniendo a un compañero que te ayude a terminar la carrera. Por eso, el único tipo de corredor que será ganador, que llegará hasta el final de la carrera, es el corredor que tiene la actitud de terminemos juntos. Pablo dijo a la iglesia en Roma, alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran, vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes, no se crean los únicos que saben. Esa es la actitud de aquel que compite para poder triunfar, para llegar hasta el final. Y si tú te consideras de ese tipo de corredor, yo te aseguro que llegarás al final junto con aquel que está a tu lado. Lastimosamente, nosotros somos herederos de la idiosincrasia. Yo no le digo idiosincrasia, algunos la conocen cuando yo hablo acerca de ella como la idiosincrasia. La idiosincrasia es el peor enemigo que podemos tener en una carrera hacia la excelencia. ¿Cuántas ocasiones se ha interpuesto al buscar a la oveja del mismo corral? No, solamente aquella que es igual a mí. Nuestra vida necesita estar atenta a todos, debe ser partidario de todo mundo. Debemos de aprender a tener simpatía los unos por los otros, por los que están a nuestro alrededor. ¿Sabe? Vivimos en un mundo donde cada día se está viviendo como un germen. Yo compartía esto con la iglesia hace un par de domingos. El germen del aislamiento. Y la sociedad ahora, por hacerse, acostumbrarse a vivir como una persona solitaria, desarrolla este mal hábito de aislarse de los demás. Dios no nos hizo así. Dios no nos creó de esa manera. ¿Por qué cree usted que Adán recibió de Dios a Eva? Era porque Adán no tenía y no sabía cómo comunicarse. Los animales no eran igual a él. No tenía un raciocinio como él tenía. Y Dios entonces le dio una compañera. Alguien con la que pudiera comunicarse. De tal manera que aislarnos es una mala acción. Debemos de correr y terminar la carrera juntos. Hebreos 12.1 dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Y si usted está acompañado de alguien que le anime, que le ayude y que le dé palabras, como las palabras que dice aquí este pasaje, entonces usted logrará llegar hasta el final de la meta. Usted logrará llegar a recibir ese premio que Cristo tiene preparado para usted. Recuerde, el corredor solitario no gana la carrera. El corredor competitivo no gana la carrera. El corredor que tampoco gana la carrera es el corredor que quiere apartar a todo mundo de su camino. El único corredor que puede terminar es aquel que corre junto con su hermana o su hermano que quiere y que puede y que cuando no está capacitado para seguir, entonces tomar el consejo de Pablo de hacernos como ellos para que ellos también puedan llegar al final de la carrera. Si tú entonces eres de ese tipo de cristiano, que crees que lograrás terminar por tu propia forma de ser aislado de los demás, yo te tengo malas noticias. Cristo no corrió solo, llegó hasta el final y supo hacer parte al resto de los apóstoles en el ministerio que su Padre Celestial le encomendó. Es hora ya que comencemos a correr juntos, unos con vosotros. Padre Celestial, gracias te damos por habernos permitido meditar en esta porción de tu palabra. Rogamos, Señor, que tú nos ayudes así como lo dice la palabra, Señor. Mirad cuán bueno y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Este pasaje bíblico en los Salmos 139 nos habla, Señor, de esa condición de bendición cuando corremos juntos con nuestros hermanos. Ayúdanos a poder localizar, a poder ver a nuestro alrededor y a poder ayudar a aquellos que también están corriendo en esta carrera que tú nos permitiste iniciar. Te lo rogamos, Padre, y lo suplicamos en el precioso y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, para concluir, entonces, cantemos este hermoso himno que nos habla de cómo podemos estar firmes y adelantes como un soldado de la fe. Cosémonos adorando al Señor con este hermoso himno. Cosémonos adorando al Señor Jesucristo. 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 Marchamos en vos Somos solo un cuerpo Y uno es el Señor Una la esperanza Y uno nuestro amor Firmese adelante Hueses de la fe Sin temor alguno Que Jesús nos ve Tronos y coronas Pueden perecer De Jesús la iglesia Constante ha de ser Nada en contra suya Prevalecerá Porque la promesa Nunca faltará Nunca faltará No Firmese adelante Hueses de la fe Hueses de la fe Sin temor alguno Que Jesús nos ve Una vez más Gracias por acompañarnos Por estar con nosotros Por ir junto con nosotros Corriendo esta carrera Te animamos Y te invitamos Para que continúes Acompañándonos Cada domingo Cada domingo Es un domingo especial Porque la palabra Porque la palabra de Dios Y la presencia de Él Lo hace especial Así que nuestra invitación Es para que estés con nosotros En la próxima Si el Señor Nos lo permite Bendiciones Gracias por ver el video Gracias por ver el video